Se acaban de celebrar hace unos días los festejos del 15 de septiembre. Sí, meganoticias como lo ha venido haciendo tradicionalmente, solicitar la información de cuánto se gastó. La verdad es que a mí me gusta mucho cómo canta esta... Edith Márquez. Edith Márquez, que cantó tres o cuatro canciones en la transmisión que se hizo. Me gusta su voz ronquita, canta muy sabroso. La que sí muy mal es la que hizo la conducción... Rebeca de Alba. Esta señora de Alba, no la conozco, pero qué mala entrevistadora. Hablando como que no ubica bien qué es lo federal y qué es lo estatal. Pero bueno, eso es lo que de alguna forma el gobierno del estado pues invirtió en esta ceremonia del 15 de septiembre. Y que a diferencia del año pasado, que sí fue presencial, que hubo mucha gente, bueno, pues hubo un gasto un poquito más arriba. Sí, se gastaron en esto cuatro millones punto cuatro, es cuatro millones cuatrocientos mil pesos. Eso fue el costo de la celebración del grito de independencia en Jalisco, que incrementó, como le estoy informando, respecto al año pasado. Según documentos entregados vía transparencia por la Agencia Estatal de Entretenimiento, este año 2020 se gastaron cuatro millones cuatrocientos trece mil ochocientos setenta y dos, de acuerdo a la copia de factura que nos remitieron vía transparencia, con la diferencia que estoy haciendo referencia. El contrato, el contrato, bueno, incluye, como está viendo usted, bueno, planeación, producción, renta de equipo, iluminación, escenografía, talento musical, vuelos, pedajas, camerinos de talento, entre otros conceptos, de acuerdo al anexo que nos entregó la oficina vía transparencia, que solicitó Meganoticias. El contrato con la empresa Espectáculos Pirotécnicos de Occidente fue el único firmado para la celebración de las fiestas patrias en Jalisco. Y de acuerdo a la información, bueno, al documento que firma Mario Javier Barriga Moreno, se invitó a Rebeca de Alba, que es la conductora, y a Edith Márquez, quienes quieren mucho al Estado y aceptaron gustosas participar en el proyecto. Es decir, no cobraron, de acuerdo a lo que... ¿Tú crees que hubieran venido? Bueno... ¿El qué? Bueno, es que no está el concepto. Y entonces, incluso ahí está el documento que nos proporcionaron sobre este tema. Bueno, entonces, a ver, aquí en Jalisco hubiera cualquier conductora de televisión, incluyéndote, Ale. Gracias. Excelente transmisión hubiera sido con una entrevista, pues, muy bien planteada. Pero bueno, siempre a veces les gusta mucho el tema de lo nacional. Por Edith Márquez valió la pena. Ahora, el espectáculo, la verdad es que es muy bonito, ¿sí? Yo no sé cuánto cueste todo, pero me parece que el espectáculo vía en este programa, todo lo que es los mappings, se llaman mappings, ¿verdad? Sí. Sí, y el espectáculo de fuegos pirotécnicos, a mí en lo personal me gusta, ¿sí? Pero bueno, ahí sí, el tema de estas contribuciones, pues, está bien que no hayan cobrado. Pues yo lo dudo. No, bueno, a ver, no dice el documento. Bueno, quédate con las cosas buenas, con lo bonito, estuvo bien, hombre. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.